Bueno, a los vecinos que trato de hacer que me voten, ya he dicho bastante respecto de los puntos, en obras públicas, en seguridad y algo más que me preguntaste antes, quiero decirles que algo muy especial, quiero que concurran masivamente a votar para lograr que el padrón, si es posible, completo, llegue a concurrir a la segunda, es un derecho cívico que no se deben perder, porque tienen una oportunidad única, que es la de decidir quién tiene que gobernar la ciudad de frontera, tal es así que es tanto mi deseo que he dicho por ahí, no sé si en esta radio o en alguna otra, que quiero durante mi gobierno hacer un sorteo mensual, entre los que hayan concurrido a votar, que es una motocicleta cero kilómetros cada vez o su equivalente en dinero en efectivo, aportado por quien les habla, solo por el deseo de lograr que el padrón completo vaya a votar y a decidir por Victoria o por mí o por Pastores, que también está como candidato. Gracias. Bueno, nosotros lo que pedimos a los ciudadanos, en especial como candidato a intendente, les pido que pongan su voto de confianza en este proyecto de ciudad que tenemos, que es un proyecto de ciudad que está pensado, para el cual estamos preparados para llevar adelante. Estoy preparada para gobernar y llevar adelante la ciudad de frontera, para cumplir con todos esos sueños que tenemos, que hace mucho tiempo que los estamos soñando, que tenemos que despertarnos y ver realidad, hecha realidad los mismos. Creemos que hay una manera de vivir diferente donde podemos crecer y desarrollarnos. Y hoy nosotros estamos pidiendo eso a los ciudadanos de la frontera. El voto de confianza, que vayan, que nos apoyen en la urna, como hicieron el 22 de mayo, y que todas aquellas personas que hoy todavía no tienen decidido su voto, que opten por acompañarnos, porque nosotros estamos al lado del vecino, sabemos lo que el vecino quiere y vamos a llevarlo adelante, vamos a llevarlo a cabo. No vamos a soñar durante muchos tiempos, sino que lo vamos a hacer de una vez por todas. Creo que Frontera es necesario que tome las riendas de su propio destino, que pueda llevar la historia adelante y no esperar que en algún momento alguien decida darnos alguno o que otro derecho que nos merecemos. No, todos los derechos son a los cuales nosotros tenemos acceso. Nosotros hemos trabajado con la ciudad de frontera, lo hemos demostrado en todo este tiempo y además queremos el bien del vecino. Y es mentira, totalmente mentira lo que hoy anda diciendo tanto el Intendente Juan Carlos Pastore como Jorge Careglo como Presidente del Consejo, que nosotros hemos mentido a la gente que nosotros no aprobamos los proyectos, que nosotros vamos a recortar horas extras o que nosotros vamos a dejar empleados en la calle o que vamos a rematar casas. Eso es totalmente mentira. Bien, Fantino quiere aportar algo más para el cierre, tiene un minuto si lo desea. Bueno, creo que no mucho. Yo estuve trabajando ahí en obra pública durante 300 días, exactamente. Parece muy baja la cifra respecto de los 8000 días de gobierno que lleva casi el Intendente Pastore. Y los vecinos, en todos los lugares que estuve trabajando, han manifestado su beneplácito por mi tarea. Y bueno, eso creo que es posible que lo hagan en las urnas si así quieren que vuelva a ser. Por eso les pido que piensen cuando concurran al lugar para ejercer su derecho cívico, qué es lo que más prefieren en la ciudad. Y bueno, qué suerte tengan todos en ese día 24 de julio, que para mí es histórico porque es la primera vez que compito por un cargo público en elecciones libres. Gracias. Victoria Civalero. Bueno, volver a repetirle al vecino el voto de confianza por una ciudad mejor, por una ciudad más iluminada, por una ciudad más segura. Este es el proyecto de ciudad que hoy tenemos que llevar adelante todos los que realmente vivimos en la ciudad de frontera. Tenemos nosotros mismos que hacer crecer nuestra ciudad y llevarla adelante. Creo que lo hemos demostrado en todo este tiempo, la seriedad que tenemos y cómo hemos trabajado, cómo estamos con el vecino. Así que creo que el vecino de frontera va a poner su voto de confianza. Y a las personas que todavía no tomaron su decisión, que no lo duden, que vayan a las urnas y que hoy voten por la lista 4. Bien. Muchísimas gracias. Antes de despedirlos, casi creo que pregunté una obviedad, ¿no? ¿Ambos son de frontera? ¿Viven en frontera? Porque mucho se debate, ¿no? De los candidatos si viven, si no, si van de paseo, que los vieron recién ahora, caso Pastore, bueno, particularmente ustedes, ¿viven en frontera? Yo sí vivo en frontera. Mire, a veces irónicamente me hacen esa pregunta, por lo de la calle 108, número 450, donde es mi domicilio para poder ejercer este derecho cívico. Yo nací en ese lugar. Estuve ahí yendo al colegio primario de la escuela número 735. Dije que no pude hacer el secundario en frontera porque todavía no estaba. Concurrí a la universidad desde ahí por las vías del pedocarril Belgrano para llegar a tomar un colectivo. Y viví más años que cualquiera de los otros competidores en esa casa, que actualmente estoy ahí por una razón que el actual intendente lo conoce y la señorita Sibalero también. No, no. A lo mejor. Pero bueno, creo... Si quiere, por lo menos lo garantiza. Debe haber sido ayer que te mudaste, no sé. Bueno, de cualquier forma, quiero decirles que cuando tuve una inspección de la... Creo que la Junta Electoral, ¿no? Eso sí... Sí, sí, por una denuncia que hicimos nosotros porque nosotros tuvimos conocimiento fiaciente de que no vivíamos en la casa. Bueno, vamos a hablar de quien haya hecho la denuncia. Me parece que es importante que... Bueno, nosotros creemos que no vivíamos en frontera y que tenemos que batir propuestas. ¿Quién puede conocer más la ciudad? ¿El que más años vivió en frontera o el que vive en frontera solamente desde hace dos años, como dice la ley? ¿Por qué la ley dice que tiene que residir por lo menos dos años para ser intendente? Si yo fuera, por ejemplo, de Las Piur, para no decir San Bartolo, y fijo domicilio en ese lugar y realmente voy a vivir dos años, no voy a conocer la ciudad como la conozco yo, porque la conozco desde que no tenía nada, hasta desde que tenía un poco, hasta lo que tiene. Y quiero que tenga más para que sea, no solamente una ciudad en los papeles, quiero que se vea como una ciudad. Gracias. Creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. Bueno, como te decíamos, veníamos a debatir propuestas, ideas, y creo que el vecino hoy ya puede decidir a quién votar, ¿no? Les agradezco la presencia, ha sido muy bueno. Gracias. Gracias, vos, Gabriel. Muy buenas, Gabriel. Victoria Cibalero, del Frente Progresista de Ciudad Social, Oscar Fantino, del MIR. Las propuestas, los proyectos para frontera, pensando en las elecciones del próximo domingo. Gracias.